¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He de saber si tendré tus labios, si dormiré tus dulces brazos, que es lo que quiero hacer. ¡Suscríbete al canal! He de saber si cuento contigo para estar conmigo hasta el amanecer. He de saber si tendré tus labios, si dormiré tus dulces brazos, que es lo que quiero hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 y y y esta uipa 24 y ahora me voy a decir está ¡Ya viene el lobo! ¡Feliz de la fiesta! ¡Toma yeto! ¡Deja a mí! ¡Bes y me voy a ir! ¡Adiós! ¡Feliz de la fiesta! ¡Feliz de la fiesta! ¡Feliz de la fiesta! ¡Daría lo que fuera por saber! ¡Adiós! ¡Feliz de la fiesta! ¡Adiós! ¡Feliz de la fiesta! ¡Feliz de la fiesta! ¡Y daría! ¡Feliz de la fiesta! ¡Feliz de la fiesta! ¡Feliz de la fiesta! ¡Muchísimas gracias!